Una plática ahorita de cansancio. Entonces a veces tú sientes cansado y un poquito enojado con Pablo y también los salmos, a veces David con su venganza y es delicado, ¿no? Es delicado. Hay mucha importancia que está llegando por revelación a través de estas escrituras, más como hablaste cuando Pablo habla de es la gloria de la gente, ¿no? De esta gente que le está enseñando. Esto puede ser muy fácil que una persona interprete esto, que hay nicolaismo. Así es. No es fácil entender la revelación que Yeshua mandó o manda por medio de Pablo. Es muy particular el caso de Pablo porque por medio de él se nos explican cosas importantísimas como la relación entre la ley y la gracia y la imposibilidad de vivir en ambas posiciones. O vives por ley o vives por gracia. El aspecto del cumplimiento de la ley por parte del Mesías, Yeshua, bueno, pues la verdad que sin las cartas de romanos, hebreos y gálatas, pues está imposible. Pero hay ciertos aspectos de Pablo muy peligrosos y a veces es molesto, sobre todo en su concepción de la mujer. Aunque en una ocasión dice ya no hay hombre ni mujer y él trata de conciliar muy bien las cosas, pues hay ciertas escrituras como por ejemplo, no permito a la mujer que hable y la mujer guarde silencio y otras cuestiones, pues son peligrosas y Dios las tiene que revelar. Hablábamos también de los salmos. Hay salmos muy difíciles, los llamados salmos imprecatorios o que claman por venganza. Y si no tuviéramos la revelación de Efesios 6.12, realmente serían nauseabundos los salmos, específicamente estos, los imprecatorios como el 109 y como muchos otros. Y pues damos gracias a Yeshua que tenemos esta revelación de que nuestra lucha no es contra carne y mi sangre, o sea, no es contra seres humanos, sino contra espíritus demoníacos, contra Satanás. Y es muy importante que Dios nos revele libros como el de Proverbios también. Por ejemplo, Proverbios es un libro, sí, maravilloso, pero es un libro que sin revelación puede producir odio, grande odio. Y misoginia también, misoginia también. Damos gracias a Yeshua que no entraron en el canon libros como Eclesiástico y Sabiduría, porque ahí sí son marcadamente misóginos, aunque por otro lado son muy sabios o hay sabiduría ahí. Y pues sí, ayer, es que justamente ayer en la predicación se me juntaron algunas cartas de Pablo y algunos salmos de estos y pues sí sentí un cansancio de estos libros que sin la revelación son muy peligrosos, muy, muy peligrosos. Estamos hablando, por ejemplo, en el Salmo 109 de más de 15 versículos, clamando por venganza. Cuando la doctrina de Yeshua es perdonar, 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 perdonar. Entonces hay aparentemente un gran contraste. Por eso es que hay muchos que dicen, no, es que en el Antiguo Testamento hay un Dios y en el Nuevo hay otro Dios. Sí, sí, es una forma de entender. Esto es dividirlo. Esto es dividirlo cuando sabemos que es indivisible la Deidad, Yeshua. Esto proviene porque no, no, la persona no tiene la revelación completa porque no la quiere también. O sea, Dios quiere que nos consagremos, Dios quiere obreros y obreras, no de 8 a 10 de la mañana ni de los domingos, todos los días. Tenemos que cuestionar, yo creo, también. Yo creo un día, cada día. Yo tengo que cuestionar siempre mi doctrina o la creencia que tengo para poder estar firme en ella o en esta que Dios nos da una fundación, no, no de arena que se va. Pero tenemos que, yo, yo para mí es probar siempre y preguntarme, ¿estoy loco o esa es la verdad y por qué? Y si no, yo puedo aceptar una posición y quedar en ella y no crecer. Bueno, el crecimiento es la multiplicación del fruto que tenemos que dar. Todo árbol que no hay de frutos será cortado. Entonces, cuestionar la doctrina de Yeshua, ¿a eso te refiero? No, 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 yo refiero como yo entiendo, siempre estoy cuestionando si entiendo bien porque siempre sé que él quiere mirar más. Porque no voy a terminar entendiendo hoy, nunca voy a terminar de entender hasta aquí, como Pablo dice, entiendo, estoy cara a cara en el espejo. Cuando we come face to face and we see, sabemos en parte, mas yo creo que pasa aquí en doctrinas y entendimientos de gente como Pablo. Si alguien me llega y me explica que Pablo en Romanos 8 es esta y yo digo que esta es esta y me quedo ahí porque creo que es esta, que alguien me reveló. No, entonces estoy teniendo la revelación personal. Dios va a usar, y yo creo esto cuando habla también que la doctrina es que para nos hablar, discutir, entender, que todo nos va creciendo. Porque si no tenemos estas pláticas y no cuestionamos como entendíamos, no vamos realmente saber que es real porque cuando es real, te sigues regresando al mismo punto. Yo soy pecador, por ejemplo. Dios tomó un cuerpo para que su sangre pudiera cumplir la ley que yo no pudiera. Y ese es un ejemplo que yo puedo siempre decir, este aplica, este aplica, este aplica, y que el Espíritu Santo quiere, y Yeshua quiere, y el Padre quiere, y el Amigo quiere, o que quiere ser Yeshua en esta situación. Y siempre verme incapaz de saber todo. Y siempre capaz de aprender más. Porque siempre Dios va a dar más. Sí, ese es el plan, definitivamente el que diga, ya sé todo, yo entiendo todo, pues más bien no ha entendido nada. Mas ahí creo que pasa en la religión que la gente ya acepta, it's one, two, three, aquí está, y el resto es convivir con la iglesia, ¿no? Comer y se pierde la parte individual que es parte del cuerpo. Cada uno tiene que ser una piedra, y para ser una piedra, esa piedra tiene que glorificar, que está atrás de todo esto. Así es, por eso es necesario dejar de seguir a pastores humanos, y seguir al único pastor. Y también hay quien, pues sigue al pastor Pablo, o al pastor Juan. Y tenemos que decirlo, Juan y Pablo, y David, y Moisés, y todos los autores humanos, bíblicamente hablando, eran falibles, y se equivocan. Bueno, el único que no se equivocó fue Yeshua, a él hay que hacerle caso. Si tomamos la palabra de Pablo, todas las palabras de Pablo, como provenientes de Dios, estamos acabados. Porque para mí, por ejemplo, me viene a la mente, Pablo dice que en la lista de la iglesia, para las ofrendas, solamente sean puestas las viudas no menores de 60 años. O sea, mayores de 60 años. Bueno, pues para mí esa regla no es de Dios. Por ejemplo, Pablo dice que la mujer no debe tener el pelo corto. Bueno, a mí me tiene sin cuidado si la mujer tiene el pelo corto o el pelo largo. Pablo dice, y muchos evangélicos lo siguen, que las mujeres, pues deben de vestir como mujeres, ¿verdad? No deben de vestir machinmente o machinamente. A mí me da igual si usas vestido o pantalón. La lujuria no respeta tu falda ni tu pantalón. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, esa que mencionaba, no permito a la mujer que hable en la congregación, y la mujer aprende en silencio. O también que la mujer no puede hablar de Dios, como ser en una posición de hablar la palabra, como esta. Y esta, Dios usa todos, ¿no? Así es. Este tipo de comentarios que hace Pablo, pues son personales de Pablo, y entendemos. Tenía una lucha contra su criatura vieja como nosotros. Era un hombre de su tiempo, era una transición muy importante. O sea, realmente la primera edad de la iglesia se estaba pasando de la ley por primera vez a la gracia. O sea, la gracia estaba recién inaugurada. Sí, sí, sí. A veces olvidamos esta parte histórica que es importante y las cosas aplicadas en esos tiempos que no son iguales como hoy. Exacto. O sea, Pablo todavía vivió en el tiempo del templo. El templo estaba firme. Todavía en Jerusalén, hasta el 70, según dicen los historiadores, fue destruido por el emperador romano. Entonces, no debemos tomar la palabra de Pablo o las palabras de Juan o de nadie como infalibles. La misma reina Valera tiene muchos errores. Nosotros no confiamos en la reina Valera ni en Pablo, sino directamente en la revelación que Yeshua nos da. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos el libro después de dos mil años. O sea, han habido traducciones que necesariamente han adulterado un poco el sentido original, pero no hay ningún problema porque la revelación la da Yeshua. Está adentro. No importa que hayan pasado dos mil años. Está adentro. Es como un árbol, el ejemplo del árbol que tú ponías, la corteza. Es un lenguaje que vamos entendiendo adentro. Y como es muy sencilla la palabra de Dios, o sea, sobre todo ya en Juan, en primera de Juan, pues uno las pone muy fácil, ¿no? O sea, el que conoce a Dios vive en amor. El que conoce a Dios está en luz. Y si no es así, pues es que no ha conocido a Dios. Sencillo. Sencillo. Más sencillo no puede ser. Y también es un, como un poquito un código. Habla de un código bíblico. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de cuando empezamos a entender como Dios es un poco, podamos entender mejor estas palabras y aplicarlo en el contexto cierto. Porque si no, no pensamos esta, ¿cuál contexto? Y podemos llevarlo porque sentimos algo un día y las palabras pueden registrar en otra forma. Imagina a alguien con enojo y está cansado por la venganza y leyendo salvos y, órale, órale, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? O si agarra Levítico, bueno, entonces... O, vamos a decir, alguien que quiere ser pastor y va a una escuela de Biblia y aprende Pablo de una forma y toma Pablo como el que cuidaba la iglesia para cuidar su propia iglesia. Y vamos a ver que tenemos hoy de tantas denominaciones. Son muchas, son interpretaciones de Pablo para mí. Y no nada más Pablo, Ernie. Por ejemplo, en Santiago, James, hay, por ejemplo, una escritura ahí que dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas. Así lo dice en la Reina Valera. Totalmente engañoso. Número uno, porque Yeshua no es religión. O sea, no podemos decir el cristianismo es la verdadera religión, como muchos dicen. Es una religión más. Dios no hizo ni media religión. Y también dice que hay que ir a visitar a los huérfanos y a las viudas. Pero la revelación dice que huérfanos y viudos somos todos los seres humanos que no conocen a Yeshua, están viudos, su alma está viuda y son huérfanos porque no conocen al Padre. Entonces, si la gente lo toma literalmente, ah, no, pues vamos a visitar a las viudas y a los huérfanos. Pues no, ¿verdad? O, por ejemplo, la Biblia dice que los pobres y los ricos. Que los pobres hay que darles comida. Primeramente la revelación dice que los pobres somos todos los seres humanos. Y que la comida que hay que darle a los pobres y a los ricos es la celestial. Y claro, en el caso de los pobres, pues sí, hay medios que siempre hay manera de dar un peso, pues también. Pero en primer lugar, pues el pan celestial. ¿Por qué? Yo regresando de Santiago, yo entendí esto así, que él está diciendo más, si tú quieres una religión porque no puedes parar y quieres una religión, entonces haga estas cosas religiosamente, repetirlo y ayude a esta gente si quieres una religión. Es lo que yo entendí, pero no entendí la primera vez que leí. Y el código, como dice, cuando Dios nos va abriendo el entendimiento, vamos tomando como cositas que van formando una imagen de la revelación. Empezamos a tener un poquito de Ezequiel, un poquito de Adán y Eva, un poquito de Jacob, un poquito de Pablo, un poquito de Pedro, un poquito de Abraham, un poquito de papá de Abraham, un poquito... Empezamos a viajar entre todas esas vidas para tener un entendimiento más firme. Así es, definitivo. Por eso, pues veamos la falibilidad de todos los personajes bíblicos y de quienes se les atribuye autoría de ciertas cartas o libros. Y confiemos únicamente en Yeshua, no en Pablo, no en Juan. Inclusive Juan también tiene ciertas expresiones que, pues yo las cuestiono. Por ejemplo, ahorita me viene una en primera de Juan 5, dice que hay ciertos casos de personas con las que ni siquiera tenemos que tocar sus ropas, de tantos pecados que hay. Entonces, pues esto contradice la palabra de Yeshua, que oremos y amemos a todo ser humano sin excepción de personas. Entonces, Dios va a revelar todo esto, va a revelar los... Él usó imperfecta, gente imperfecta, para mandar su mensaje a nosotros. Y si pensamos que esta gente son santos de cosas, perdimos todo. Así es, no hay San Pablo, ni San Pedro, ni San Juan, ni San Nicolás, ni San Santiago, ni San Abraham, ni San José, ni San Jacobo. Todo esto es invento de la religión post cristiana, lo tengo que decir. Para poner un lugar para llegar. Así es, para poner a ciertos personajes en lo alto y que conlleva la idolatría. Porque yo, cuando pasé por el cristianismo evangélico, pues ahí era todo Pablo, 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 el gran Pablo. Aunque obviamente tiene más celebridad Juan. Porque aparece como el tierno Juan. Ahora, ¿tierno Juan? ¿Verdaderamente es tan tierno? Yo diría que el evangelio de Juan es bastante fuerte. Capítulos como el 8, bastante fuerte. Entonces, pues qué maravilla ya no confiar en los personajes bíblicos, ni en personajes actuales. Y confiar únicamente en Yeshua, que nos va revelando en simplicidad su palabra. Y lo más importante, nos hace que la pongamos en práctica. Porque aquí de nada sirve estar en el café hablando de la verdad. Aquí hay que vivir en la verdad. Y aprender. Y aprender. Esas conversaciones, estamos aprendiendo. Claro, claro que sí. Por eso es que son tan benditas estas conversaciones, estas gebrutas. Y pues gracias a Yeshua por tu vida, Ernie. También, Elías. Gracias, hermano. Holy miseria.